Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Milagro Perrocal, soy sectorista del área de Servicio del Asociado. El día de hoy agradezco su participación en nuestra mesa de asesoría virtual sobre el contrato de trabajo y la planilla electrónica. Damos pase al señor Cristian Chumbes Fabilan, miembro de la Zona Fil, para que pueda iniciar con la mesa de asesoría de hoy. Adelante señor Cristian, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, para poder iniciar voy a presentar la PPT. Muy bien. Bueno, hoy día vamos a tomar el tema a desarrollar es justamente el contrato de trabajo y la planilla electrónica. Para poder abordar el tema, vamos a señalar la normativa pertinente justamente sobre estas dos materias. En cuanto al contrato de trabajo, lo encontramos regulado básicamente en el decreto supremo 003-97TR, que es el texto único ordenado del decreto legislativo 728, también conocido como la ley de productividad y competitividad laboral. También su reglamento, que es el decreto supremo 001-96TR, reglamento de la ley de fomento al empleo. En cuanto a la planilla electrónica, el decreto supremo 018-2007-TR, ya que establece justamente las disposiciones relativas a la planilla electrónica y la norma reglamentaria que estaría aprobado por la resolución ministerial 020-1008-TR. Bueno, el contrato de trabajo básicamente es un acuerdo de voluntades en la cual interviene dos partes. Una que es el trabajador y el otro que es el empleador. El trabajador necesariamente debe ser persona natural, ya, porque es la que los servicios que son personales, ¿no? Lo va a prestar a cambio de una retribución al empleador. Y este empleador puede ser una persona natural, una persona jurídica, ya. Entonces, en virtud de la cual el trabajador, como le había señalado, pone a su disposición del segundo, que sería el empleador, su propio trabajo a cambio de una remuneración, ¿no? Entonces, frente a este acuerdo de voluntades, intervienen tres elementos esenciales del contrato de trabajo, ¿no? Que es la prestación personal de servicios, la subordinación y el pago de una remuneración. Ahora bien, la legislación nacional, aparte de regular el contrato de trabajo, también regula otro tipo de contratos. Tenemos el contrato de locación de servicios, que estaría regulado en el Código Civil, ¿ya? Al tener alguna similitud con la con el contrato de trabajo, porque también se presentan los elementos como la prestación personal de servicios y la contraprestación, que sería honorarios o retribución, ¿no? Por justamente el servicio prestado. Hay una gran diferencia con el contrato de trabajo, que es la autonomía que tiene el prestador de servicios o el locador para con el comitente, que sería la empresa, la cual presta sus servicios, ¿no? A cambio, en el contrato de trabajo, tenemos que el trabajador está subordinado al empleador y el empleador ejerce su poder de dirección sobre él, ¿no? Justamente para reglamentar las labores, ¿no? Ahora bien, en cuanto a las reglas generales en la contratación laboral, tenemos que la legislación nacional, ¿no? Da preferencia a la contratación laboral a la plaza indeterminada, ¿ya? Es el contrato laboral al cual no existe formalidad, porque puede ser celebrado de manera verbal o escrita, ¿ya? Pero en los casos de un contrato sujeto a modalidad, que sería la excepción, y que la vamos a ver más adelante, sí se requiere que se celebre por escrito. Esto está sujeto a una formalidad que establece la ley. Dentro del contrato de trabajo también está establecido en el tiempo un periodo de prueba, en el cual justamente el trabajador cuando ingresa a laborar está sujeto hasta el periodo de prueba, que normalmente son los primeros tres meses. Pero si hablamos de unos puestos como calificados como de confianza o puestos de dirección, el periodo de prueba se puede ampliar. Se podría ampliar, por ejemplo, en casos de personal de confianza hasta seis meses, personal calificado, o también en puestos de dirección se puede ampliar este periodo de prueba a un año, como lo establece la ley. Entonces, volviendo a retomar los elementos esenciales del contrato de trabajo, ya podemos abordar que la prestación personal de servicios sería la actividad cuya realización es objeto del contrato y es específica de un trabajador determinado, es personalísima. En cuanto a la remuneración, la remuneración es la retribución que percibe el trabajador a cambio de sus servicios. Es el pago por justamente poner a disposición su actividad, su tiempo de trabajo. Puede ser en dinero la remuneración o también puede ser en especie. La normativa también permite que el pago de la remuneración sea en especie y se puede cuantificar también. También hay otro tema que hay que tener en cuenta que la remuneración es del libre disposición, ya porque cuando justamente el trabajador recibe a cambio de sus servicios este pago, ya forma parte de su patrimonio. Cosa que no pasaría en un concepto no remunerativo, que la misma ley señala que están, por ejemplo, los conceptos no remunerativos están regulados en el artículo 19 de la ley de CTS, que son conceptos que estarían más que todo orientados como condiciones de trabajo, situaciones en las cuales el empleador por liberalidad entrega una suma al trabajador o bonificaciones extraordinarias que pueda entregar por efecto justamente con ocasión del trabajo. Pero no forman parte de la libre disposición del trabajador ni tampoco le generan ventaja patrimonial. En cuanto a la subordinación, ¿no? Es el vínculo jurídico entre justamente el trabajador y el empleador, ¿no? En el cual justamente le confiere el poder de conducir, ¿no? La, en este caso, las, las labores, ¿no? Y en el cual aquí ya el empleador ejerce el poder de dirección. Entonces, el poder de dirección, ¿qué permite? Al empleador le permite dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador. Cuando se sanciona, por ejemplo, no se va a sancionar de mediamente también. No, acá implica también que debe existir una razonabilidad y una proporcionalidad en la sanción que se va a aplicar de acuerdo a la falta que se está ejecutando. En cuanto al principio de primacidad de la realidad, es un principio del derecho laboral, uno de los principales. Y qué no sé, ¿por qué es importante este principio en estos casos? Por ejemplo, traemos la, la, el ejemplo del contrato de locación de servicios, ¿no? Que por ejemplo, que si se da en algunos casos que se contratara a personal bajo este contrato, ¿ya? Este contrato tiene su formalidad también, ¿no? Tiene que celebrarse por escrito, ¿no? Pero si en caso en los hechos se pueda demostrar que existen o intervienen los elementos de la relación laboral, que son la prestación personal de servicio, la remuneración y la subordinación, el contrato aquí se naturalizaría. Y por aplicación del principio de primacidad de realidad, se, se, justamente se privilegiaría los hechos sobre los documentos, ¿no? Se privilegia, ¿por qué? Porque justamente, ¿no? Aquí la realidad es que se está ejecutando una relación laboral, más que una prestación de servicios de, de carácter civil, ¿no? Porque, porque justamente el contrato civil que tenía como característica principal, un elemento principal, que existía autonomía en cuanto a la prestación de servicios. Pero si se demuestra que existe subordinación, entonces ya se vuelve una relación laboral. Dentro de las modalidades de contratación, de contratación que existe en materia de trabajo, existe el contrato a plazo indeterminado que ya habíamos hablado, que era la regla, ¿no? Por lo general, una prestación de servicio donde se presenten los tres elementos de la relación laboral, se da, se, o se presume que es un contrato a plazo indeterminado. Y más, justamente si es un contrato verbal, no hay un contrato escrito, entonces se presume que es un contrato a plazo indeterminado. La excepción serían los contratos sujetos a modalidad, que son contratos temporales, en el cual justamente están sujetos a una causa objetiva, a un tiempo determinado, ¿no? Que, este, sería la excepción, ¿ya? A la regla. Y los contratos a tiempo parcial que están enfocados ya en base al tiempo de trabajo. En cuanto a la contratación a plazo indeterminado, ya habíamos señalado que es la regla, no existe límite temporal, ¿no? No hay un tiempo en el cual este, este, no tiene una fecha de vencimiento. No existe formalidad alguna porque puede ser celebrado de manera verbal y se formaliza así con la incorporación del trabajador en la planilla electrónica, que es lo que vamos a ver también más adelante, ¿no? El trabajador de por sí ya, cuando inicia sus labores, el empleador tiene el deber de ingresarlo a la planilla electrónica conforme a la normativa laboral. En cuanto a los contratos sujetos a modalidad, existen requisitos que hay que cumplir. Primero, la existencia de una causa objetiva que justifique la contratación. La normativa nos señala que tiene que haber una causa objetiva que sustenta esa contratación laboral. Y esa causa objetiva debe estar justamente, este, acorde a los hechos, ¿no? Porque justamente dentro de la normativa y como vamos a ver, hay distintas modalidades contractuales que se aplican en materia de contratos temporales. Entonces, cada causa objetiva se ajustará a los hechos y de acuerdo también al contrato. Precisar también qué tipo de contrato a plazo fijo es, por ejemplo, contratos por necesidad de mercado, incremento de actividad, etcétera. Están sujetos a un plazo o una condición o una condición resolutoria, o sea, el contrato puede determinar, ¿no? Este, cumpliéndose la condición o cumpliéndose el plazo, por vencimiento de plazo. Antes, el contrato de trabajo sujeto a modalidad se registraba ante el ministro de trabajo. Actualmente ya eso se ha modificado y ya no se registran estos contratos ante la autoridad administrativa de trabajo. Ya basta que los contratos se celebren con la formalidad que establece la ley, se entrega la copia al trabajador y, bueno, se ingresa a la planilla de trabajador correspondiente. Entonces, en cuanto a la causa objetiva de la contratación laboral, ¿qué es? Sería la situación objetiva real que justifica la celebración de un contrato sujeto a modalidad y que debe consignarse en el contrato y verificarse en la práctica a efecto de cumplir con el principio de causalidad, ¿no? Porque, ¿por qué justamente debe verificarse en la práctica? Justamente para que si aplicamos el principio de primacia y la realidad también, ¿no? Y los hechos, este, son distintos a lo que dice el documento, también el contrato se desnaturaliza y se puede volver un contrato a plazo indeterminado. Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Este, detallar la causa objetiva y que esté acorde a los hechos. Ahora, sobre los tipos de contratos sujetos a modalidad, tenemos de tres tipos de naturaleza, temporal, accidental, de obra o servicio específico. Dentro de la naturaleza temporal, tenemos a los contratos de inicio o incremento de actividad. Tenemos a los contratos de necesidad de mercado y los contratos de reconversión empresarial. En los contratos de naturaleza accidental, tenemos los contratos ocasional, suplencia y de emergencia. Y, por último, los contratos de obra o servicio específico, sería el contrato propiamente dicho, obra o servicio específico, el contrato intermitente y el contrato de temporal. En cuanto a los contratos temporales, ya que de naturaleza temporal, tenemos a los que habíamos señalado, inicio o incremento de actividad. Este tipo de contrato tiene una duración máxima de tres años, ¿ya? O sea, solo se puede utilizar con este trabajador que tú contrates, ¿no? Por este tipo de contratación, solo una duración máxima de tres años. Y su causa objetiva que tendría que sustentarse sería el inicio de una nueva actividad empresarial. Para tal efecto, se podrá entender como inicio de una nueva actividad empresarial, tanto el inicio de la actividad productiva, como la posterior instalación o apertura de nuevos establecimientos o mercados. Así como el inicio de nuevas actividades o el incremento de las ya existentes dentro de la misma empresa, ¿no? Esto es lo que nos señala el artículo cincuenta y siete de la ley laboral. También tenemos el contrato de necesidad de mercado, que aquí ya la duración es mayor, de cinco años. En este contrato, la ley nos señala que en la causa objetiva, ¿no? Se debe a incrementos coyunturales de la producción originada por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con el personal permanente. Tales situaciones deben ser temporales e imprevisibles. Entonces, aquí la situación es extraordinaria y por eso se necesita contratar a un trabajador, ¿no? Que la empresa pueda necesitar en ese determinado tiempo. Por eso es que es muy importante identificar el hecho que se ajuste más al tipo de contrato sujeto a modalidad. En cuanto al contrato de reconversión empresarial, la duración máxima es de dos años. Y la causa objetiva sería la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa y en general de toda variación de carácter tecnológico. En las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. Ya entrando a los contratos de naturaleza accidental, tenemos el contrato ocasional, que su duración sería seis meses al año, su duración máxima. La atención de necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Esa sería la causa que tendría que justificarse en este contrato para poder utilizarse. En cuanto a la suplencia, aquí ya no hay un plazo máximo. Sería la duración que sea necesaria, ¿no? Y la causa objetiva va sustentada justamente a una sustitución de un trabajador estable, cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causa justificada prevista en la ley, en la legislación laboral, ¿no? O disposiciones convencionales. Entonces, por ejemplo, un trabajador que puede estar en alguna licencia sin goce de haber, o una licencia, ¿no? Por ejemplo, por maternidad, o cualquier suspensión del contrato, puede aplicarse la licencia. Por eso es que como no se establece un plazo máximo, porque estaría debido a cada caso en particular. El contrato de emergencia también no tiene un plazo, que será el que dure la emergencia. Entonces, este va relacionado justamente a atender las necesidades promovidas por el caso Fortito o Fuerza Mayor, ¿no? Por ejemplo, la situación del COVID calza justamente para haberse utilizado este contrato. En los contratos por obra o servicio, ya está enfocado aquí este contrato por obra o servicio específico, ¿no? A la duración de la obra o del servicio, ¿ya? Busca justamente cubrir con el objeto previamente establecido y una duración no terminada. Entonces, se va a determinar la obra como tal, si es que es por obra o el servicio, que estaría relacionado a un tiempo determinado, ¿no? Entonces, tampoco no señala, la norma no señala una duración, dependerá de ello lo que dice, pero, este, de acuerdo a la jurisprudencia ya nacional, se ha establecido un criterio, ¿no? De que este contrato pueda durar como máximo ocho años, ¿no? Como solo es jurisprudencia, no se establece un precedente vinculante todavía, esto puede cambiar en algún momento. En cuanto a los contratos intermitentes, ya, tampoco no tiene una duración máxima, pero el contrato intermitente en realidad son, son, este, a la actividad permanente, pero es discontinua. Entonces, la, la, las empresas que se dedican a actividades de esa, de esa particularidad podrán utilizar este contrato intermitente. Por ejemplo, actividades agrarias, ¿no? Que le resulta aplicable, actividades pesqueras, ¿no? También resultaría aplicable. Los contratos de temporada, por último, dependen de la duración también de la temporada, no hay un plazo máximo. Entonces, busca atender necesidades propias del giro del negocio o el establecimiento que se cumplan solo en determinadas épocas del año y que están sujetas a repetirse en periodos equivalentes, en cada ciclo, en función de la naturaleza de la actividad productiva. Ahora, lo que hemos hablado son los contratos típicos que establece la norma, o sea, los contratos que tienen una denominación propia, pero también hay contratos sujetos a modalidad que estarían, obedecen a una regulación especial. Tenemos los contratos de, por ejemplo, de régimen de exportación tradicional, de productos no tradicionales, en los cuales también son temporales, pero ya lo viene contemplado en una norma especial, que es el decreto ley veintidós mil trescientos cuarenta y dos, por ejemplo. También los contratos temporales que se ejecutan en zonas francas, también, o así como otro contrato que esté regulado por régimen especial. Por último, ya los contratos atípicos, que son aquellos contratos que no tienen una denominación como tal, pero se puede utilizar, ¿no? De acuerdo a la aplicación de las normas generales de contratación, en lo que resulte pertinente, y se tendrá que sustentar la causa objetiva siempre que el sujeto sea de naturaleza temporal y por una duración adecuada del servicio que deba prestarse. O sea, esto es lo que nos señala la normativa para efecto de poder utilizar estos contratos 같습니다. ¿Qué pasa? Gracias. Buenas tardes, vamos a esperar un momento que se pueda restablecer la conexión de nuestro expositor. Mientras tanto, aprovechamos en comentarles que en el chat les hemos compartido el enlace para que puedan registrar su asistencia, que es muy importante para que todos ustedes puedan recibir su certificado virtual de este evento. Lo vamos a volver a compartir para quienes todavía no lo han visto y de esta forma también hacerles el envío de sus certificados virtuales. Muchísimas gracias. Así es, muchas gracias, Angelina, por favor. Estimados asociados, estoy reenviando el link del formulario para que lo puedan completar y puedan poder enviarle sus certificados, ¿sí? Mientras esperamos que la conexión de nuestro ponente se restablezca, igual nos pueden ir compartiendo, por favor, algunas consultas, escribiéndonos por el chat para que el ponente las pueda resolver. Muchísimas gracias. 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 A los compañeros asociados, por favor, les pediría que esperemos unos minutos más. Estamos realizando las coordinaciones con el ponente, con el señor Christian, ¿sí? Muchísimas gracias. 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 Ya, muy bien. A ver. Señor Cristian. Aquí nos quedamos o confirman para poder retomar donde nos habíamos quedado. ¿Podemos retomar desde esta parte, señor Cristian, por favor? Ya, está bien. Ah, ¿sí? Sí, está bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, la disculpa del caso. Bueno, justamente sobre los contratos sujetos a modalidad que habíamos hablado Si esto no se sustenta justamente a la causa objetiva O no está acorde a la realidad de los hechos O se ha utilizado de repente mal los plazos máximos Estos contratos se pueden denaturalizar Justamente la ley ha señalado cuatro situaciones En las cuales un contrato se puede denaturalizar Un contrato sujeto a modalidad El primero, por ejemplo, es que si el trabajador continúa elaborando Después de la fecha de vencimiento del contrato O si el contrato ha superado los límites máximos Entonces, si un trabajador que ha vencido su contrato y no se le ha renovado Pero ha continuado elaborando al día siguiente Ya con un contrato verbal O sea, sin un contrato escrito Esta situación laboral se convertiría a plazo indeterminado Y más también si es un trabajador que ha superado El plazo máximo del contrato Y ha continuado elaborando Por ejemplo, si es un contrato de unos tres años Entonces, también Si el trabajador continúa elaborando luego de concluida una obra Materia de contrato sin haber operado la renovación Eso básicamente es un contrato de servicio específico o obra determinada También si el trabajador continúa la prestación de sus labores Sin que se reincorpore el titular Vencido el término legal o convencional Y por último Si el trabajador demuestra la existencia de simulación o fraude a las normas Entonces, también Este último O esta última situación laboral En la cual El trabajador puede acreditar que el contrato se ha utilizado No se ha utilizado de manera correcta Lo establecido en la ley Entonces, también Se convertiría a plazo indeterminado Ahora bien Sobre las reglas En una recontratación Hay que tener en cuenta que un trabajador Que, por ejemplo, indeterminado Ya un trabajador permanente Que haya cesado ¿No? Y este Sea recontratado por la empresa No podrá ser recontratado Bajo un contrato sujeto a molidad O sea, un contrato temporal Si no es que Este haya superado por lo menos Un año Contados a partir del cese ¿Ya? Entonces Si el trabajador, por ejemplo Dejó de elaborar Y solo Si pasó un mes Y quiere ser recontratado Entonces Se le va a tener que respetar La misma condición laboral Por lo que estuvo anteriormente Que era plazo indeterminado Si superara el año Después del cese Podrá ser ahí Si recontratado De manera temporal En cuanto a los contratos A tiempo parcial Hay que tener en cuenta Que la norma nos señala Que los contratos En estas situaciones Se dan Que cuando son Este Una jornada inferior De mayor a cuatro horas Ya En promedio Cuatro horas diarias Que un trabajador part-time Puede realizar sus labores No está sujeto A un límite temporal Ya En la duración de este contrato Y las formalidades Que te pide la norma Es que debe ser celebrado Por escrito Y debe ser presentado A la autoridad administrativa De trabajo Para su conocimiento Ya entrando A la parte De la planilla electrónica Ya habiendo señalado Sobre la contratación laboral Los aspectos básicos Que hay que tener en cuenta Para una contratación laboral Vamos a hablar Sobre la planilla electrónica Es un documento Llevado a través De los medios informáticos Desarrollados por la SUNAT En el cual Se encuentra La información De los empleadores Trabajadores Pensionistas Prestadores de servicios Beneficiaros De modalidades formativas Laborales Personal de terceros Y derechohabientes Ya a todo este tipo De prestadores de servicios Se le va A ingresar a la planilla De acuerdo a lo que Establece la normativa A partir del primero De agosto de 2011 Es que la planilla electrónica Tiene dos componentes Que es el T registro Y el plan En el T registro Se va Como lo vamos a ver ahí Normalmente se va A registrar La información laboral Y ya Sobre la planilla Mensual De pagos Se va A declarar Los ingresos Sujetos inscritos Los ingresos Sujetos inscritos En el T registro Ahora Vamos a detallar Un poco más Sobre primero El T registro Y luego Sobre el plan El T registro Como lo había señalado Es el registro De la información laboral Del empleador Trabajadores Y personal Información Por ejemplo Etcétera Lo que habíamos Decrito El alta El alta Lo que nos señala Es justamente Lo que La normativa Nos exige Que cuando ingresa Un trabajador Inicia su vínculo Laboral Tiene que ser Registrado En la planilla Electrónica En el T registro Declarado Declarado Su ingreso A eso Le llamamos El alta Entonces En caso Del trabajador Personal Información Que sería Por ejemplo Un practicante Y personal De terceros Dentro del día Que se produce Su ingreso A prestar Sus servicios Independientemente De la modalidad De contratación Sea por ejemplo Temporal Y los días Laboral En cuanto A la modificación Nos dice Que si Puede modificarse La información Dentro de los Cinco días Hábiles De la fecha De ocurrencia Del evento De haber tomado Conocimiento Por ejemplo Se declaró De repente Algún Dato Relacionado A la Información Del trabajador Y que se quiera Corregir Más adelante O que se tenga O necesario Cambiar Se podrá Efectuar La modificación El T-registro Lo permite O agregar La información En cuanto A la baja Ya sería Declarar El término De la relación Laboral Por ejemplo Del colaborador Entonces Esto se va A declarar La baja Al día Hábil Siguiente De la fecha Del término De la prestación De servicio Ahora bien En cuanto Al PLAME Que es la planilla Mensual de pagos Se hace Una declaración Mensual Y comprende La información Mensual De los ingresos De los sujetos Incritos En el T-registro Así como De los prestadores De servicio Que obtengan Rentas De cuarta Categoría No lo que emiten Recibos Honorarios Por ejemplo Contiene La información De los días Laborados Y no Laborados Horas Ordinarias En sobre Tiempo Del trabajador Así como Los descuentos Tributos Aportaciones Y contribuciones Vinculadas A dichos Sujetos Bueno Vamos a retroceder Porque acá Bueno No sale creo La letrita Pero bueno Aquí nos habla Como lo habíamos señalado ¿No? Que cuál es el plazo Máximo Que vamos a entregar Por ejemplo Una constancia De alta La constancia De alta Será entregada Al día hábil Siguiente De inicio De labores Ya eso nos dice La normativa De planilla electrónica En cuanto A la modificación A lo que es Una constancia De modificación De datos De la planilla Electrónica Se entregará Al trabajador Dentro de los 15 días Calendarios siguientes A la fecha En que se produjo La modificación O actualización Y por último La baja Que sería solicitud Del trabajador Se entregará Dentro de los dos días Calendarios siguientes A la fecha De la solicitud Entonces Obligatoriamente ¿No? Ya sin solicitud Lo que se tiene que entregar Es la constancia De alta Al trabajador De inicio De sus labores Y la constancia De modificación O actualización En cuanto a la baja Ya se entregaría Siempre y cuando El trabajador Lo solicita Otro Otro Punto Muy importante Es la boleta De pago Ya la boleta De pago Que es justamente Aquel documento Donde se consigna Justamente Los ingresos Del trabajador Los detalles De los descuentos Conceptos Que por ejemplo Se paga como Afecto de subsidio Horas extras Beneficios sociales ¿No? El empleador Tiene el deber De cumplir Con entregar A sus trabajadores La boleta De pago Respectiva Más tardar El tercer día Ávid Ya Siguiente A la fecha De pago Cuando el pago De las obligaciones Laborales Económicas Se deposita En cuenta Ya una cuenta Bancaria Del empleador Puede sustituir La impresión Y entrega física De esas boletas O la puesta A disposición Al trabajador De dichos documentos Mediante uso De tecnologías De la información Y comunicación El medio utilizado Debe garantizar Si Lo que pide La norma Es una La constancia De su emisión Por parte Del empleador Y un adecuado Y razonable Acceso Por parte Del trabajador Que pueda Revisar Esa información ¿No? Este En este caso Lo más ¿Cómo te puedo decir? O este Fácil posible ¿No? Que el trabajador Pueda Tener ese documento Y pueda Guardar El mismo ¿No? Porque va a ser Justamente La La boleta De pago Que es la que va a poder Utilizar más adelante Para efectos pensionarios O acreditar algún Este Vínculo laboral La firma del trabajador En la boleta de pago No implica La renuncia Por parte de este A cobrar sumas Que considere Que le correspondan O no figuran En la boleta respectiva ¿Ya? O sea Si el trabajador A pesar de que haya Dado su consentimiento Con la firma De los ingresos Que se ha declarado Pero estos ingresos No son reales O no están Acordes La realidad Ya son distintos Igual De todos modos El trabajador Tiene todo el derecho De poder reclamar Por esos ingresos Y se pueda Verificar ello ¿No? En la boleta Si el empleador Está consignando Bien esa información Los empleadores Están obligados También a conservar Los documentos Y constancia de pago De obligaciones laborales Económicas Solamente hasta Cinco años Después de efectuar La norma Nos dice Que hay un plazo Máximo Para poder Tener estos documentos Laborales Pasado Ese plazo Máximo Ya prácticamente Ahí ya no se podría En todo caso Si el trabajador Quisiera exigirlo No va a poder hacerlo Ya habiendo Hablado sobre La contratación Laboral La planilla Electrónica Vamos a ver Cómo esto Se podría Plasmar En una inflacción Laboral Si es que El empleador Por ejemplo No cumpliera Con la normativa Sobre la contratación Y planilla Ya primero El procedimiento Espectivo Que iniciaría Con una denuncia Por parte de un trabajador Por ejemplo Que puede ser Una denuncia virtual Una denuncia presencial Ya para ello Se va a generar Primero Una vez evaluada Esta denuncia Y calificada Una orden de inspección En la cual Se va a asignar Se va a asignar Un inspector Ya en un máximo De 10 días hábiles Se van a actuar Las primeras Este Inspección Y se tomarán Las medidas Inspectivas En un máximo De 30 días Prorrogables Ya Y que en materia De seguridad De salud En trabajo O accidente De trabajo Tienen plazos Especiales Dentro de las Medidas Por ejemplo O modalidades De actuación Inspectiva Tenemos a cuatro Por ejemplo Que son muy importantes Lo que es La comprobación De datos O antecedentes Que normalmente Se hace a través De la casilla Electrónica Que ya la mayoría De los empleadores Contienen esta casilla Donde se le Se le llegan Los requerimientos Es una fila A través de las cartas Correspondientes ¿No? Entonces Ahí se le va a pedir La información Los requerimientos En cuanto a Al requerimiento De información Mediante sistema De comunicación Este Una fil Por ejemplo Puede verificar A través de La planilla electrónica Básicamente Lo que se declara Y en cuanto Y en cuanto a Las visitas De inspección A los centros O lugares De trabajo Son En el estado De emergencia Ha sido extraordinario Porque debido Al tema Del estado De emergencia Por el COVID Pero ahora Que ya se van Renodando Las labores Presenciales Ya se podrían Dar estas inspecciones ¿No? Y por último Las comparecencias Que también Este En el estado De emergencia Se están dando Por audiencias Virtuales ¿No? Por aplicaciones Por ejemplo Como Google Meet Entonces Una vez que De repente Se haya determinado Que se ha subsanado La Este La El incumplimiento A la normativa laboral Ya Se puede Este Archivar el caso ¿Y cómo se archiva? Emitiéndose un informe De inspección ¿No? El inspector Emite un informe En el cual Se ha logrado subsanar La infracción Y por tanto Este Se terminaría Ahí la denuncia Pero si en caso Sea una Infracción De carácter insubsanable O que no El empleador No haya cumplido Con subsanarla Entonces se podrá Levantar ahí Ya un acta De infracción Que Iniciaría Otro procedimiento Que sería El procedimiento Sancionador Que es básicamente Ya para determinar La multa A imponer ¿No? Y esto se determinaría Ya con una resolución De sanción Entonces El En el caso De no haber Tice infracciones O de haberse subsanado La misma Se emite un informe Correspondiente Y se archiva La denuncia Pero si es todo Lo contrario Entonces ya se levantaría Un acta De infracción Que da mérito A un inicio De un procedimiento Sancionado Ahora En cuanto a las sanciones Por ejemplo En caso De contrato De trabajo Y de planilla Tenemos como Infracciones Tipificadas En el reglamento General de inspección De trabajo Como infracciones Leves El incumplimiento De las obligaciones Laborales Sobre planilla De pago O registro Que lo sustituya O registro De trabajadores Y prestadores De servicios Siempre y cuando No esté tipificado Como infracción Grave También Como infracción Grave Ya Tenemos Lo que no se encuentra Actualizada O debidamente Autorizada De ser exigido O no considerar Los datos Completos O no presentarlo Ante la autoridad Administrativa de trabajo O no presentar Dentro del plazo O presentando O incluyendo datos Falsos O que no correspondan En la realidad O no efectuar El acta En el registro La modificación O la actualización De datos O la baja En el registro Correspondiente Dentro del plazo Que ya había señalado Ya Entonces Eso sería Una infracción Grave En materia De planillas Electrónicas Otra infracción Muy grave Ya Sería El incumplimiento A las disposiciones Relacionadas A la contratación Laboral Ya aquí En tema De contratación A plazo A plazo Determinado Que sería sujeto A modalidad ¿No? Si acaso Por ejemplo Se determina Que sea Utilizado Mal el contrato Se ha denutralizado Se ha hecho Un uso fraudulento Y en el cual Se viola El principio De no discriminación En este caso También Se podría imponer Una multa Si se determina Si se determina Esta infracción Muy grave También No celebrarle Por escrito Y en los plazos Previstos El contrato De trabajo Cuando esté Requisito Sea exigible Ya como habíamos Señalado El contrato A plazo Sujeto De modalidad Tiene que ser Celebrado Por escrito Entonces Trabajadores Hayan infracciones Leves Graves Y muy graves Tenemos por el número De trabajadores Afectados Como lo habíamos visto En la infracción En materia de planilla Electrónica Y el régimen De la empresa Si la empresa Es microempresa Pequeña O régimen General Entonces También Va a haber Una reducción Si hablamos De microempresas O pequeñas Empresas Y en cuanto A lo que es Este Vamos a ver También Que La Lo que La tabla Expresado Ya en soles Tenemos aquí Que Este Está La misma Este Los mismos criterios Que habíamos visto En la anterior Pero ya Expresado en soles Y que vemos Que en la En el régimen General El monto Ya es mayor Por número De trabajadores Afectados Y que La Este El tipo De infracción O la gravedad Sea la mayor Ahora En cuanto A Este El tema De la Planilla Electrónica Que se declara Un trabajador ¿No? En situación De formalidad Es una fila Admitido Un aplicativo En la cual Este Se puede verificar Que este Trabajador Está en planilla Y el mismo Trabajador Lo puede hacer A través De la plataforma Verifica tu Chamba Que es una Aplicación ¿No? Que está alojada En la web Donde se dice O lo pueden ubicar Como verificar Si estás en planilla El trabajador Puede ingresar A esa plataforma Puede Concinar los datos Que se le solicite Y si en caso El trabajador No encontrara Que está registrado Esa información Se comunicará Al empleador Para que regularice Esa situación Si no regularizara Entonces ya El contrato En esta situación La información Se da comunicada Es una fila Para que tome Las acciones Correspondientes Ahora muy bien Ya para Terminar La exposición Es este También Cabe resaltar Que aquí Está en Facebook Está en LinkedIn Y está en Instagram En cuanto a las consultas Laborales Se podrán hacer Las consultas A través de la línea Gratuita Y a través De la central telefónica En cuanto a las consultas Escritas Zunafil está atendiendo También a través De Zunafil Responde Que está Es una aplicación Que está alojada En la página web De Zunafil Donde se pueden hacer Las consultas laborales Bueno Ya agradecerles Por la atención prestada Y estaré atento A algunas preguntas Que puedan formular Gracias Señor Cristian Sí Muchísimas gracias Por la ponencia El día de hoy Tenemos algunas consultas Déjenme un momento Por favor Para poder verificar El chat A ver Tenemos algunas consultas Las voy a leer Para que usted Las pueda Absolver En este caso La primera pregunta Es ¿Se puede aplicar Un contrato De suplencia Para cubrir La ausencia De un trabajador Que viene gozando Licencia Por maternidad Y cuya relación Laboral Con la empresa Está amparada Mediante un contrato A plazo fijo? No La norma Te dice Tiene que ser Un puesto De trabajo Permanente Estable Entonces Ahí Solo cabe Que sea Un puesto De La plazo Indeterminado Para poder cubrir No podría ser Un contratado Temporal Perfecto Antes de pasar Con la siguiente Consulta Por favor Recordarles Estimados Los asociados Que deben Completar El link Del formulario Para poder Enviarles Los certificados Del evento Del día de hoy A ver Pasamos Entonces A la segunda Consulta Dice Los contratos Bajo el régimen De exportaciones No tradicionales Se encuentran Exonerados De su registro Ante la autoridad Administrativa De trabajo Tal y como Se aplica Con los contratos Sujetos a modalidad Ya En el caso De los contratos De régimen De exportación No tradicional Si todavía Se mantiene El registro Y si no me equivoco Está Este Señalado En el Tupa Del Ministerio De Trabajo Ese si es Una excepción A los demás Este Contratos Sujetos a modalidad Entonces Mientras Se señale Por su norma Y que esté amparado También en el Tupa Actualizado del Ministerio Se va a tener Que registrar Perfecto Muchas gracias Señor Cristian Tenemos otra consulta También de otra Asociada Y la consulta Es ¿Cuál sería El pago mínimo Al practicante Personal Personal Información laboral Si su horario Sería tiempo partido De cuatro horas Por día Veinte horas Por semana Ya Ahí El tema Es que Normalmente Un practicante Si hablamos Por ejemplo Un practicante Preprofesional Su jornada Son de seis horas Diarias O treinta horas Semanales Eso implica Que él Su remuneración Mínima Sería la vigente Que percibiría Por el tiempo Que trabaja Porque es su jornada Completa Y si hablamos De un trabajador O un practicante Que elabora Menos de su jornada Normal En este caso La normativa Sobre remuneración Mínima Nos dice Que debe Para poder Calcular Proporcionalmente Las horas de trabajo En base A la remuneración Mínima Tendría que ser Por debajo De las cuatro horas Por debajo De las cuatro horas Diarias Entonces para poder Aplicar ahí Más que todo Un pago Proporcional Tendría que Hacerse Unas horas De trabajo O determinarse Hora de trabajo Por debajo De las cuatro horas Diarias Para que puedas Aplicarlo Perfecto También tenemos Otra consulta Es ¿Cómo es la inspección En teletrabajo Y trabajo remoto? Bueno Las inspecciones Se mantienen igual O sea Este No en ese aspecto No cambia El hecho de El procedimiento Ordinario O sea Igual se va a hacer El mismo tratamiento De una labor presencial Mejor lleva Tal cual Entonces ahí Si no No hay ninguna Implicancia Si no quieres Hacer tu resumen En otro Pero lleva Tal cual A ver Por favor Con los micros Tener bastante cuidado Así silenciarlo Para poder Hacer las consultas Por favor Tener cuidado Y silenciar sus micros A ver Tenemos otra consulta Dice En el caso De contratación De personal extranjero Específicamente Venezolanos ¿Cuál es el procedimiento De contratación Que debe seguir Un empleador Al respecto? Sí Bueno De acuerdo a la norma De extranjeros El decreto Legislativo 689 Se exige Que tenga Que tener La aprobación De la autoridad Administrativa De trabajo Actualmente Los contratos Extranjeros Se registran En el CIVICE Es un sistema Virtual de contratos Extranjeros Que tiene a cargo El ministerio De trabajo Entonces se registra Primero en ese sistema Para tener la aprobación Que encima La aprobación Es automática Entonces se registra Y se aprueba Automáticamente El contrato Una vez ya registrado Y obtenido La calidad migratoria Habilitante Y ya Este colaborador Extranjero Podría ingresar A laborar Y declararse La planilla Perfecto Muchas gracias Señor Cristian Tenemos otra consulta ¿Cuál es el plazo Para el pago De la liquidación De los beneficios sociales? Ya De acuerdo a norma El plazo son Dentro de las 48 horas De producido el cese La normativa De CTS De gratificaciones Ya Lo menciona Que este Pago De los Estos beneficios Deben ser Dentro de las 48 horas Perfecto Tenemos también Otra consulta Respecto a las prácticas Profesionales Cuando cumple El contrato De 12 meses ¿Se puede renovar El contrato Por más tiempo? Nos consulta Las prácticas Profesionales No Tiene una duración Máxima De 12 Hay una excepción Que dice La ley De modalidades Formativas Pero dependería Del estatuto De la universidad Si la universidad Depende Dependiendo Del tipo De modalidad De prácticas Profesionales Tiene En su estatuto Detalla Un periodo Mayor A los 12 meses Podrás Aplicarse Esa duración Pero tiene que tener Como sustento Eso Es este El estatuto De esa universidad O la normativa Interna De esa universidad Si no lo hay Entonces se aplica Lo que dice La norma 12 meses Perfecto Muchas gracias Acá también Nos consulta Un trabajador De confianza Guarda información Confidencial De la empresa Se le debería Hacer un contrato De confiabilidad O agregaría Una cláusula Más en el contrato Sujeto a modalidad Ah Bueno Este Claro Ahí se le Puedes hacer cualquiera De los dos Hacer un convenio Un documento adicional Sobre Con la Confidencialidad De la información O dentro del contrato Agregar una cláusula ¿No? De confidencialidad ¿No? Justamente para Proteger Esa información Cualquiera de los dos Aplicaría Perfecto Ok La siguiente consulta Es si un ex trabajador Verifica que su liquidación No es correcto De acuerdo a su verificación ¿Cuánto tiempo tendría Para realizar su reclamo Y a quién se dirige? Bueno A ver Si puede verificar ¿No? Ya ha determinado Que el cálculo Es incorrecto Tiene para reclamarlo Dentro de los De los cuatro años ¿No? Que Que tiene para Que te señala la ley Para reclamar Los derechos laborales ¿No? La ley dice que hay Un periodo de prescripción ¿No? Que es contado A partir del cese laboral Tienen cuatro años Para poder reclamar ¿No? Entonces podría hacerlo En la vía judicial O en la vía administrativa A través de su una fila Perfecto La siguiente consulta Es si puede hacerse Un registro Extemporáneo De un contrato De trabajador Extranjero En el CIVIC Extemporáneo Diría que no No es la figura ¿Por qué? Porque como había señalado En la pregunta anterior Sobre este tema El trabajador Para extranjero Para poder laborar Tiene que tener Previamente La aprobación Del ministerio Entonces si ya está Laborando Sin tener la aprobación Del ministerio Entonces ahí Ya incurre En una infracción Laboral Entonces El trabajador Más bien no podría Laborar Si no tiene La aprobación Del ministerio Y si ya ha laborado Tendrían que regularizar ¿No? Tratar de subsanar De esa situación Para no recaer En una infracción Ya para ir culminando Con las consultas Voy a leer la siguiente ¿Qué solución daría Si mi empleador Por error Dio de alta En un régimen Que no me corresponde Como trabajador Por ejemplo Si aportó Si aportó A la FP Y mi empleador Dio de alta En el registro En la ONP Y ya son 10 años Que existe error Ahí ya tiene que ver Este la Ver con la entidad Previsional Cómo proceder Al cambio ¿No? Si ha sido Este Una mala declaración ¿No? Ya con la ONP Que sería la entidad Ver de Este Que se ha hecho Una mala declaración Y tratar de ver Si se puede hacer El cambio ¿Ya? Porque Si es Es complicado Que hasta pueda Recuperar sus aportes Si quiere Si quiere cambiarse A la FP ¿No? Si no quiere Pertenerse a la ONP Y quiere estar en la FP O estaba en la FP Y la funcionan En la ONP Es por equivocación Es un poco Difícil Conseguir Este Que se pueda Cambiar Es un tema Un poco complejo Esa situación Y si se tiene que ver Con las dos entidades ¿No? Consultarlo con la ONP Y la FP Correcto Vamos con la última Consulta De la socia Sandra Es un trabajador Labora dos años Cuatro meses Y nueve días Que calculan su liquidación En base a meses cerrados De treinta días Y la explicación Es que los días No son contabilizados Para el caso De gratificación Y CTS En la CTS Si se cuentan días En la gratificación A ver La gratificación Se calcula Ya en base A mes calendario Completo Entonces un trabajador Tiene que tener Vínculo laboral Por lo menos Desde el primer día Del mes Hasta el último día Del mes Para considerar El mes calendario Completo La norma de gratificación El reglamento Permite que se pueda Descontar Días de inasistencia O sea Si un trabajador Ha tenido Inasistencias En el mes Pero ha tenido Vínculo laboral Se puede descontar Esos días de inasistencia A fin de que no pierda La gratificación En todo el mes Ya Entonces Podríamos decir ahí Que No perdería Si el trabajador Laboró en el mes Algunos días No perdería El derecho De gratificación Porque tendría Vínculo laboral En todo el mes Pero se le descontará Proporcionalmente Los días de inasistencia Cuando entonces No tendría Más bien Una gratificación Trunca O proporcional Cuando el trabajador Por ejemplo Su vínculo laboral Inicie No sé Un día posterior Al primer día del mes No sé Quincena del mes De enero Y termina Quincena del mes De febrero Entonces ahí No cumple la regla Entonces ese Por ejemplo Ahí no percibiría La gratificación ¿No? Muchas gracias Entonces Culminamos con esa Consulta de nuestro Asociado ¿Qué pasa con el Contrato sujeto A modalidad temporal Cuando ya está En vencimiento De plazo máximo Tres años ¿El trabajador Pasaría a tener Un contrato A plazo Indeterminado? Claro Si ya Ya de por sí Ese Ese Si ese tipo Es el tipo De modalidad contractual ¿No? Ya tiene una duración Máxima Y no se va a emplear Otro contrato Sujeto Sujeto a modalidad Ya para poder Para poder contratar A ese trabajador ¿No? Entonces este Y el trabajador Sigue prestando servicios Superado ese mismo Contrato Entonces sí Se puede decir Que pasaría A plazo Indeterminado ¿No? O sea Para que el trabajador Puede elaborar Con contrato temporal Porque Generalmente Dice que La norma Que puede durar Cinco años Entonces si tú Puedes suplir Esos dos años Con otra Modalidad contractual Puede todavía Esta persona Trabajar Temporalmente Pero si ya no Subsiste el hecho De poder Aplicarle otro tipo De modalidad Entonces ya Podría pasar A plazo Indeterminado Ok Perfecto Veo que hay dos personas Que tienen La manito Arriba No sé si desean Hacer sus consultas Por favor Ya para ir Terminando el evento Buenas tardes Yo quisiera hacer Una consulta Yo Yo he trabajado Por orden de servicio Pero Cuando voy a la empresa Me hacen hacer Otras funciones Que bueno Por tema de que No me No me despidan Y me sigan contratando Yo realizo Esas funciones La empresa estaría En alguna falta O que podría hacer yo Porque creo que Ya sea del trabajo Que tengo Que me pagan Hacer una segunda O terceras funciones Incluso me hacen firmar Para mí me parece Que ya se están Exagerando El tema Del trabajo Que no pertenece A mi contrato Gracias Sí Mira Si hablamos De un contrato civil Ya Primero hay que tener En cuenta Que el contrato civil De locación De servicios Ya Obedece Uno de sus elementos Característicos La autonomía Del prestador De servicio Tiene la autonomía Entonces Para fijarse En el contrato civil Las funciones Que se va a realizar O sea Los servicios Que se va a prestar Si en este caso El empleador Ya Prácticamente Agrega funciones Que no están En el contrato Podríamos decir Que este ya está Excediéndose De la autonomía Que tenía El trabajador Prácticamente Ya no sería Autonomía Si no sería Subordinación Y qué pasa Si un contrato civil Se naturaliza Se vuelve Una relación Laboral Entonces Cuando hablamos De un contrato civil Debería estar Específicamente Señalado En el contrato Lo que se va a realizar El objeto Del contrato El servicio Que se va a prestar Y la retribución Que se ha pactado En base A la prestación De este servicio Pero si ya se identifican Los elementos De la relación Laboral Y básicamente La subordinación Entonces ya La figura Va a cambiar Y eso ya sería Un contrato De trabajo Más bien Que generaría Derecho laboral Entonces ahí Hay que tener Bastante cuidado Cuando se hace Este tipo De contrato Porque la línea Es muy delgada Que la línea Que diferencia Estos dos De tipo De contrato Es muy delgada Y podría Volverse al final Como les digo Una relación Laboral Perfecto Muchas gracias Señor Cristian A ver Pasamos con la consulta De Efe Ayala Y culminamos Por favor Con la señorita Elizabeth Mesías Sí Buenas tardes Según lo que usted Había manifestado Que tenemos Como empleadores Cinco años Para poder Conservar Las boletas De pago Y en el caso De que tengamos Más tiempo Por ejemplo Tenemos como Diez Doce años Conservando Las boletas ¿Qué haríamos En este caso Si tuviera Digamos Lo deshacemos Lo quemamos Lo rompemos Y cómo Evidenciaríamos Ante una Fiscalización Por alguna demanda De un trabajador Que normalmente A veces Lo hacen ¿No? Claro Claro Este En este caso Este Sí Tendría que Verse el tema De una O sea Cuando van Ustedes A declarar Ya la De poder Suprimir Estos documentos ¿No? Porque ya se excedió Del plazo Establecido Por ley ¿No? Se tiene Cuando Se tiene que Normalmente Informar Al sistema Previsional Ya porque Las boletas Son muy importantes Para efectos Pensionarios Ya Entonces Este Si no mal Recuerdo Ya porque Este ya es un tema Un poco más Específico Se tenía Que de acuerdo A la normativa Es este No me acuerdo Si es el decreto Legislativo Treinta y uno Diez Que es el que Mencionaba Sobre Vuelve a recalcar Sobre este plazo Máximo Y sobre la Información Que se debe Declarar Ante las entidades Previsionales Como ONP ¿No? Entonces Este Cuando Se da Esta situación Se tiene que emitir Una constancia ¿No? De que está Suprimiéndose Esos documentos Para que justamente Cuando ya Este Pase una Fiscalización ¿No? Esta constancia Diga En la cual Ustedes han procedido A suprimirlo Por disposición De la normativa ¿No? Que superó El plazo máximo Para que ya En ese caso No se puede exigir En cuanto a temas De comercio Como lo habíamos dicho Obligaciones laborales Económicas ¿No? Que eran boletas De pago Liquidaciones Todo lo que tenga Relacionado A temas económicos Donde se limitan Las constancias Correcto Gracias Muchísimas gracias Culminamos por favor Con la consulta De la señorita Elizabeth Mesías Adelante por favor Hola ¿Qué tal? Estamos aquí Escuchando La charla En equipo Y tenemos Una duda Este Una pregunta A ver Existe un grupo De empresas Que tienen Los mismos Socios Ya Con los mismos Porcentajes Este Y se está pagando Por planilla A un A un trabajador Un cierto monto Y otro monto Por recibo Por honorarios Por la empresa A En planilla Y por la empresa B Ya Disculpe Ya no la escuchamos Señorita Elizabeth Ya no podemos Escucharla Se ha entrecortado Bueno aprovechando Lo del tema Este Lo que había Sobre la información De las boletas Si es bueno Tener en cuenta El decreto Legislativo Trece diez Ya También es una norma Que complementa Esas obligaciones Laborales Económicas También pueden Revisar Este tema Ya Eso También complementa La información Sobre las boletas De pago Bien parece que Hay una No se escucha El audio De la señorita Elizabeth Mesías Agradecemos Su ponencia El día de hoy Señor Cristian Chumbes Muchísimas gracias Por su tiempo Al igual que a todos Los asociados Que se han conectado A la mesa De asesoría Del día De hoy No olvidar Por favor Realizar el Registro Para poder compartirle Su certificado Y ya sería Hasta una Hasta una próxima Mesa de asesoría Muchísimas gracias A todos Gracias Que tengan Buenas tardes A usted Buenas tardes A todos Gracias por ver el video Gracias.